Cambiamos de asunto, el director general de Justicia de la Junta de Galicia, Juan José Martín, clausuró en la jornada de hoy una nueva edición del encuentro galaico Astur de jueces que se ha estado celebrando en la ciudad de Ferrol. Martín manifestó la apuesta del gobierno gallego por la formación especializada de juristas como un factor clave para la modernización de la justicia en nuestra comunidad autónoma. Durante dos días, magistrados de Galicia y de Asturias debatieron en la esponaba acerca del Código Civil, de los peligros de Internet o de los costes de un proceso. Hoy el director general de Justicia, Juan José Martín, se encargó de clausurar este séptimo encuentro manifestando la apuesta de la Junta por la formación especializada de los juristas como un factor clave a la hora de modernizar la administración de justicia. Al tiempo que insistió en la necesaria y leal colaboración de la Junta de Galicia, con todos los representantes del Poder Judicial. Es importante los instrumentos de cooperación, de colaboración. Nosotros en Galicia, y creo que también debo decir, debo agradecer al presidente del Tribunal Superior y a los miembros de la sala del gobierno, tenemos una comisión mixta que funciona muy bien, donde siempre llevamos todos aquellos asuntos en los que estamos concernidos, obviamente, desde ambas partes, y a través del diálogo y de esa cooperación, creo que tenemos una magnífica integración. Martín recordó además que la Junta de Galicia ha puesto en marcha un plan de infraestructuras judiciales con una inversión de 100 millones de euros y el plan Senda 2014, con 34 millones para integrar las TICs en la administración de justicia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, manifestó que el objetivo de este encuentro se ha cumplido nuevamente. Creo la esencia del encuentro, no solo de este encuentro, sino en general de todos los encuentros habidos hasta ahora. Y también se ha colmado el fin, que no solo es de formación directa o indirecta de los jueces, sino también de comunicación, comunicación intra. Y del encuentro Gala y Castur de jueces a la concentración de los funcionarios judiciales esta misma mañana delante del juzgado de Ferrol. Masiva concentración para denunciar su repulsa contra la decisión del Ministerio de Justicia de privatizar el registro civil. Esta mañana los sindicatos con representación en la justicia llevaron a cabo una movilización delante de los juzgados de Ferrol para manifestar su rechazo a la medida emprendida por el ministro Ruiz Gallardón, que es considerada como un recorte a ese poder como servicio público, alejándolo y encareciéndola para el ciudadano. Los ciudadanos van a tener que pagar doblemente por lo que ya están pagando con sus impuestos y tendrán que volver a pagar por pedir un certificado, por hacer una anotación en el registro, por casarse, por todo, absolutamente por todo. La Asamblea de Registradores de la Propiedad, que tuvo lugar en Zaragoza, donde por mayoría abrumadora mostraron su negativa a gestionar los registros civiles, no puede entenderse por las organizaciones sindicales más que como una baza de negociación, una forma de presionar al Estado para permitir unos aranceles elevados que garanticen una alta rentabilidad económica. Se lleva mucho tiempo invirtiendo dinero en el registro civil para modernizarlo, para digitalizarlo, está bien servido por los funcionarios de justicia, funciona perfectamente y no entendemos a qué viene el tema de la privatización y querérselo entregar a otro colectivo, como en este caso señalan los registradores de la propiedad, que aún encima han dicho que no quieren esa competencia. La privatización del registro civil podría implicar, según comisiones obreras, la pérdida de decenas de puestos de trabajo en la comarca. El 22 de mayo se volverá a repetir una concentración similar en todos los registros civiles de España por parte de abogados, funcionarios y secretarios. Y la reforma de la nueva ley de administraciones locales fue debatida en la jornada de ayer aquí en esta casa en televisión de Ferrol. Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e Izquierda Unida están de acuerdo en que el funcionamiento actual de los consejos debe cambiar, pero no de la forma que refleja esta reforma. Les preocupa, y mucho, el futuro de los servicios públicos. Ante la reforma que prepara el Gobierno Central sobre la racionalización y la sostenibilidad de las administraciones locales, los consejos de la comarca de Ferrol se muestran reticentes, independientemente del color político. El Gobierno de FENE del Partido Popular considera que son necesarios ciertos cambios en la definición de competencias de los consejos. Creo que el fijar claramente cuáles son las competencias de los ayuntamientos debe de ser la primera prioridad. La segunda debe de ser la financiación. Fijar también unas fuentes de financiación claras y precisas y concisas y que los ayuntamientos no tengan que estar pendientes de la subvención, que venga la subvención o no venga la subvención para mantener determinados servicios. En el cambio futuro de las administraciones, el Gobierno Nacionalista de San Sadurniño demanda la supresión de las diputaciones como primera medida. El alcalde, Secundino García, considera estos organismos ineficaces y no válidos para el estado de las autonomías y pide que se tenga en cuenta la particularidad de Galicia. Cando en Galicia está, hay un 50% de las entidades de población de todo el Estado. Por lo tanto, hay una disfunción ahí que no se corresponde en el modelo de financiamiento. No se tenga en cuenta la dispersión de la población en el financiamiento, que es un de los costos muy importantes, sobre todo en los consejos rurais, que son inmensa mayoría. Hay que tener en cuenta que en Galicia el de menos de 5.000 habitantes son casi 200 consejos, 199 consejos o 190 consejos por ahí. Para Izquierda Unida, el único objetivo de la reforma de los consejos es privatizar los servicios públicos, lo que considera negativo tanto para la calidad de los mismos como para sus costes sobre los ciudadanos. La portavoz del partido en Mugardos, Pilar Díaz, señala que el Gobierno lleva un año recortando autonomía local. Sin ir más longe, los consejos o si no pueden hacer reposición de prazas y, por lo tanto, contratar, no pueden crear nuevas prazas. Pero eso está pasando a día de hoy. Temos un teito de gasto, vais a unas premisas que marca el Gobierno central. Sesión plenaria también en la jornada de ayer en Arón. Una sesión plenaria en la que el Gobierno votó en contra de una moción defendida por el Partido Popular en la que se solicitaba que se saque de nuevo a concurso o que se mantenga el contrato a la actual empresa que se encarga del control de acceso a los servicios del Consello. El contrato finaliza el próximo día 30, no se le renueva y sus trabajadores se quedan en la calle. Ante esta situación, dos de ellos, David Sabio y Roberto Otero, han decidido iniciar una huelga de hambre. El Pleno de Arón aprobó ayer por unanimidad la necesidad de reforzar la atención psiquiátrica en el Centro de Educación Especial Terra de Ferrol. En el texto se demanda del Área Sanitaria de Ferrol la colaboración del Servicio de Psiquiatría con el Centro Terra de Ferrol por lo menos dos días a la semana para hacer seguimientos efectivos de las dolencias del alumnado. También se reclama a la Junta un convenio de colaboración para disponer permanentemente de un servicio de psiquiatría en este centro. Además, fue aprobada otra moción de Terra Galega en la que se exige al Gobierno gallego que acate la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anula los conciertos con los centros que segregan por sexo. Esta sentencia respeta la libertad de educación por razón de sexo, señalando que los colegios pueden continuar existiendo pero sin recibir fondos públicos y deben guiarse por los principios que marca la LOE. Este acuerdo fue adoptado por mayoría con la abstención del PP. Esta semana se ha celebrado el Día Internacional del Libro y los alumnos del Colegio de Recimil lo han querido celebrar durante toda la semana realizando una representación teatral. Hoy nos han dejado verla. Esta semana se conmemoraba el Día del Libro y los alumnos del Colegio de Recimil han querido hacerlo de una manera muy especial. Durante casi media hora han representado un cuento de príncipes y princesas llevándolo al teatro gracias a unos guiñoles realizados por los más jóvenes. El trabajo de muchas semanas se ha visto y recompensado con un gran aplauso a una historia muy conocida. Es la vida en un mercado persa, ¿no? Trata de la princesa que está intentando buscar a su amado. La música ha sido una parte fundamental de esta pequeña obra de teatro que sin duda la ha dotado de un ambiente propio de las historias de amor y nos ha hecho sumergirnos en las aventuras y desventuras de los muchos personajes de esta obra. Sí, me ha costado aprenderme las cosas, pero sí. Pues mía, de estar ensayando la clase de música todos los días y en la lectora como aquí mi compañera. El Colegio de Recimil refleja de esta forma su implicación en que los más pequeños del centro comiencen a leer y a aficionarse por una práctica que en el futuro los hará más inteligentes e imaginativos. ¡Gracias!